¿Cuántos amores en tu vida? He hecho todo lo que he querido. ¿Todo? ¿No te falta nada? No, no me... O sea, si ahorita Dios me dijera, pum, vámonos para acá, no me arrepiento de nada de lo que haya hecho. ¿Has amado compasión? De nada. ¿Sabes? Es que la verdad no he hecho... ¿Qué he hecho como para arrepentirme? Que si has amado compasión, no me cambies el tema. ¿Amado compasión? No. ¿No? No, no. ¿Te has azotado por alguien? Ni he amado, ni he amado, yo creo. ¿No has amado nunca en tu vida? ¿Y no te gustaría amar? Me he tropezado. ¿Todos han sido tropiezos? ¿Todos esos amores? Pues no, mira... Ay, ¿cómo te puedo decir?